mis silvizas os recuerdo que el próximo sitio donde voy a estar haciendo una quedada es en Barcelona el sábado 1 de octubre en el centro comercial son multispy a las 6 de la tarde y estaré con las hermanas Fernández así que pues nada, animaos que es gratis, no hace falta ni traer el libro aunque hoy se estará vendiendo junto a todo mi merchandising y pues eso, que estoy deseando conoceros, os espero ¡Hola gente de Youtube! hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a contar cómo ha sido mi segundo día de clases bueno, en realidad el primero porque realmente ayer solo estuvimos una hora y pues el tutor nos estuvo enseñando el colegio nos estuvo hablando de qué va el grado qué vamos a hacer pero hoy ha sido el primer día que hemos estado de 8 a 2 y media y pues bueno, todavía no hemos dado las asignaturas así con el libro y eso porque no lo tenemos pero bueno, ya hemos estado conociendo más profesores han hablado cada una de sus asignaturas ya entre los compañeros hemos hablado hemos creado un grupo y pues eso, que todo va bien ya sabéis que yo he estado en un colegio desde los 3 años siempre con los mismos compañeros los mismos profes es la primera vez que me cambio entonces bueno, me estoy adaptando pero todo va bien sí Silvi, ¿se puede? sí, estoy grabando bueno, no importa tus silvistas, esto no es ningún secreto tus silvistas lo pueden ver además que se van a enterar antes o después ah, vale vente aquí, si quieres que te vean las silvistas, como siempre sin maquillar, sin arreglar que tengo una sorpresa para ti ¿el qué? te notas un pelín de bajón estos días hombre, es que mi clase era mi clase y es hecha de menos a tus compañeros te notas un poquito de bajón y entonces he querido animarte con un regalo ¿el qué? ¿quieres ver tu regalo? toma tus silvistas no saben lo que es ¿quieres enseñárselo a tus silvistas? que lloro se puede enseñar esto, ¿no? claro, si ya pasó cuando no lo vean ya ha pasado vale el concierto de Aitana hoy es el concierto de Aitana aquí en Málaga y me lo dice justo hoy justo hoy, es que las he sacado hoy las he sacado justo hoy ¿estás contenta? sí qué guay el tour 11 razones ¿y con quién voy a ir? pues con la hermana ¿quieres ir con tu hermana? sí yo es que tengo una cena con mis amigas hoy si no iría todavía no cumplí los 16 entonces pues por eso tiene que haber dos pero no sabía con qué adulto iba pero también sería muy aburrido ir sola, ¿no? sí aunque seguro que ya te vas a encontrar un montón de silvistas sí, porque cuando fui a Bilbao por cierto, tenía un vídeo del viaje a Bilbao me encontré a muchas seguidoras allí que me decían también es el concierto de Aitana porque fuimos a Bilbao cuando Aitana iba a hacer un concierto y se creían que había ido para ver el concierto y dije no, no sabía ni que cantaba aquí justo ahora y cuando fuimos a Valencia te pasó lo mismo cuando fuimos a Valencia también Aitana cantaba allí esos días y me dijeron ¿has venido a Valencia por Aitana? y había ido por otras cosas diferentes es el último concierto en el Mare Nostrum que es donde tú has visto a Rosalía a Raúl Alejandro así que vamos a despedir el Mare Nostrum este año bueno, te dejo con tu silvista yo creo que podrías grabar el concierto sí, sí ya este vídeo que va a dar eso bueno, os dejo chao te amo bueno pues nada ahora voy a coger ropa ¿a qué hora es? es a las nueve y media pero abro la puerta a las siete y media ¿y qué hora es? ¡las cinco! o sea me vi a vestir ya y me voy a maquillar ya que si no, no llego bueno pues este es el outfit que he cogido porque no sé lo veo muy Aitana la verdad muy mono y luego me he puesto estos tenis blancos ya un poco estropeados porque allí con Raúl vamos iban todos corriendo y te pisoteaban y de todo porque claro das la entrada y ya sales corriendo y el que antes llegue sobre todo si estás en pista que es la entrada que yo tengo entonces y también cometí el fallo en Rosalía que me puse a plataformas pues para estar un poco más alta y ver mejor pero al final me las tuve que quitar porque me dolían mucho los pies entonces pues nada así me quedo y ahora me voy a maquillar por cierto no sé si lo sabíais pero yo fui en 2019 al concierto de Aitana sí fui con mi mejor amiga Maribel y mis padres y mi hermana y fuimos con entradas VIPs ese momento acababa de salir casi de OT y era súper súper famoso bueno ahora lo sigue siendo pero en ese momento era como boom la bomba acababa de salir de OT y todo el mundo la conocía y la verdad es que me encantó conocerla no publiqué la foto que me hice con ella sola porque de los nervios tenía una cara así y estaba súper nerviosa entonces la verdad es que no me gustó nada mi cara te ves cuando me vi dije no pero bueno sí publiqué la familiar la podéis ver en el Instagram de mi madre bueno ya no me da tanta vergüenza si encuentro la foto que me hice con ella sola la dejo también por aquí me da igual y pues nada aquí volvemos después de 3 años a ver Aitana pues como veis ya estoy en el coche y ya estamos llegando ya estamos si se escucha la prueba de este video estaba en un puente así que creo que la podemos ver y pues nada ya vamos para la cola que ya la estamos viendo bueno pues ya estoy en la cola me he hecho un montón me he estado con muchísimos seguidores os amo me ha encantado conoceros a muchos de vosotros y pues nada aquí estamos esperando ya estamos madre mía la pizza de gente que hay Dios ya solo queda una hora y media para que empiece 10 minutos ya es la hora de salir nada vamos a ver Dí que tú eres Miguel Dí que tú eres Miguel Por eso te cante Devolverte las rosas que son venenosas Y llévate Todas tus mariposas que ponen en Dios Bueno, ¿cómo estáis? ¡Vanquinos! ¡Bien! Bueno, ¿qué pasa? Cuantísima gente de hoy esta noche ha ayudado a muchos de ellos Tengo que recordar que yo estuve aquí hace más o menos 3 años En mi primera gira Y es muy fuerte volver después de 3 años Y ver a tantísima gente Es verdad que por aquí la empresa viene muy mucha gente Y es difícil de perder la vida Porque creo que fue uno de los mejores En serio Porque vino de la primera gira Playtube Creo que las personas que vinieron a un concierto Fue una inocente Creo que fue en Centirola Uno de los primeros O sea que agradezco mucho que siempre nos ha quedado Y no, prefiero que esta noche va a ser una noche muy muy especial Lo vamos a pasar muy bien ¿Vais a cantar todas las canciones? ¡Sí! Bueno, si nos ha entrado una más amada Pero yo necesito que cantéis Como habéis hecho con estos dos temas Y la verdad que habéis cantado un montón Si va a ser así toda la noche Va a ser sin duda una noche Y lo ideal para todos De verdad, gracias Y vamos todo por lo que pase ¡Vamos! 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 Una anécdota que me pasa a veces Cuando salgo a la calle Hay veces que la gente me conoce Pero hay otras veces que no O sea, no todo el mundo me conoce desde luego Pero cuando yo tengo una foto o un autógrafo o lo que sea No os exagero si os digo que el 60% de esas personas El 60% es más de la mitad Me dicen que quieren, por favor, una foto o un autógrafo o lo que sea que quieran Pero no es para ellos Es para sus hijas o sus sobrinas o sus tías Yo digo, algún día conoceré a esas hijas, sobrinas y tías Que están aquí esta noche Bueno, la cosa que pienso Alguna canción Esta persona que me conoce mediante a alguien de su familia O a alguien conocido A una canción debe de saberse Digo yo, a lo mejor una Y yo creo que muchas veces es esta O sea, la que viene ahora No se ve muy bien No se ve muy bien Sí que siento que justo esta canción De todos los niños esta noche Para mí es la más importante ¿Por qué? Pues un poco por lo que dije Que de un abrazo todo el mundo se ha rechido Que de este mar que nos suena así De mis sueños Entonces surgió la idea De hacer, bueno O hacer un rato de mis máster ¿Qué pasa? Que cuando salió Y yo iba por la calle Y decía todo el mundo No quites la canción No quites esta otra No quites esta... Y es que todo el mundo coincidía De verdad, eh Todo el mundo coincidía en la misma Es decir Todo el mundo le decía Por favor, por favor No quites igual No quites la canción Mira que a mí me pilla miedo No sé que habían pasado Un día estaba haciendo como un examen ¿Vale? Estaba pero la típica que te iba a examinar para ver el curso pasas de piano y estaba haciendo un examen y me salió mal y me puse muy nerviosa suspendía ese examen y le cogí miedo al piano siempre da miedo cuando te equivocas una vez que te vuelva a volver a pasar pero al final es que todo el mundo es humano todo el mundo se puede equivocar y eso no significa que no tengamos que seguir con lo que realmente nos gusta y no me importa si vas a llamarme yo quiero besarte, besarte, besarte fuiste tú, el que te fuiste tú y si maldices que era sola solo hiciste tú y no me importa si vas a llamarme yo quiero besarte, besarte, besarte todo el mundo así toda la noche bailando así no puedo parar cuando me toca así solita en el coche tu y yo en mi casa vamos a terminar yo creo que hay canciones de las que no me voy a poder desprender nunca pero no lo digo en el mal sentido no es porque me quiero desprender de ellos es porque sé que, bueno, que os gustan y que sé que son divertidas para cantar y porque yo al final os veo os veo todas nuestras caritas bueno, ahora a los del fondo como está todo más oscuro os veo menos yo estoy cantando una canción nueva en los conciertos pero que no han sacado todavía tu boca y se siente tan fría dime si quieres otra y te aburrió la mía yo pensaba que tus besos nunca me cambiaría cada grupo va a decir una cosa distinta durante todo el rato para mí esta canción es muy especial porque es para alguien que quiere muchísimo y me puse la peor situación era, pues, que no solo estemos juntos me puse la luna en las manos te van a exigir que me hagan un asalto nos rompimos el alma en pedazos me reclaman los daños si no estás aquí es que no hay un poco rojo de ti mira tu carita antes de lo decir y me gustan todos tus fotos y me gustan tanto cuando vende hace como quiero acercarle la fortuna una vez si me quieres si quieres salgo contigo una canción, una canción una canción extraño mañana huele a mariposas ya no quedan rosas de esas que te amo me demanabas tú la noche, na, 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 na nos ven igual bailar sin ti no se bailar la música no suena igual y ya, y ya me queron no me vuelves en tu juego aunque quiero me quiteo nada más te pasa o canta just aparte a que no digas de esos números finds de bien Mansa Ciena Sistema Canta tanto, si me miras mientras tanto, se me pone cara tonta y me cubre que me es roja. Si yo te quiero, te quiero y te quiero, y por tu culpa, perrero, me duele de más. Y tú te vas, y tú te vas. Agradecer a todas las personas que hay detrás de todo lo que veis. ¡Clazada! Mis ilustres, ya es el siguiente día, o sea, acabé muerta. El concierto estuvo increíble, mira que yo he ido a un montón de conciertos este verano y de festivales. He visto muchísimos, muchísimos, muchísimos artistas en el escenario, pero creo que es la mejor cantante que he visto en mi vida. O sea, otros hacen un show increíble, otros tienen canciones más famosas, pero es que Gitana tiene una voz. O sea, todo voz en directo, música en directo, también había músicos. O sea, no era la canción sin la voz ahí de fondo, no había guitarrista, batería, increíble. Encima, hace tres años no tenía ni bailarines ni nada y pienso que ha mejorado muchísimo. Y pues eso, que me ha super encantado. Espero que os haya gustado este vídeo muchísimo a vosotros, a mí obviamente sí. Y suscríos, darle like, besitos. Gracias por seguirme, gracias por darle like, no te vayas, te necesito, you are my life, you are my life. Gracias por seguirme, gracias por darle like, juntos somos un equipo, you are my life, you are my life.